Tenencia responsable Recomendaciones que salvan vidas Lo primero que tenemos que tener en cuenta es nunca acariciar perros desconocidos, especialmente si lo hacen los niños. Nunca dejar dentro de la propiedad privada, casa, hogar, animales y niños bajo ninguna circunstancia. Siempre las personas que tienen gatos, perros o animales domésticos deben colocar vallas en puertas rejas dentro del hogar que impidan la fuga del animal de compañía al espacio público. Nunca debemos permitir que menores de edad o niños paseen a perros. Jamás bajo ninguna circunstancia se deben dejar atados animales de compañía fuera de los supermercados mientras las personas realizan sus compras. Es prioritario hacer un curso básico de educación canina en tenencia responsable con un profesional del comportamiento, ya que aprender del lenguaje canino debe ser una obligación si vives con perros. Recuerda que en zonas comunes y lugares públicos, exceptuando los parques, todos los perros deben ir bajo la supervisión de una persona mayor de edad, guiados por medio de un collar fijo o un arnés y una correa de 2 metros preferiblemente sin excepción alguna, y collar fijo y correa con bozal cuando se trate de perros con problemas conductuales, es decir, individuos, no razas. Los beneficios del uso de la correa generan seguridad para el perro, seguridad para la sociedad, ya que es muy difícil que el perro se esclavie si va guiado por medio de su correa. Seguridad para las personas y animales, evitando agresiones, evitando realizar deposiciones en lugares inconvenientes, ingresar a propiedades privadas, que el animal de compañía atravesara corriendo una carretera, porque cualquier perro, sea de tamaño miniatura, pequeño, mediano, grande o gigante, que atravesara corriendo una carretera y ocasiona un accidente automovilístico, es peligroso por el riesgo de lesiones para los ocupantes de los vehículos afectados y de provocar daños sobre los mismos vehículos. En este caso, cualquier perro sin control en espacio público es un perro de manejo especial. Recuerda esto, no existen razas caninas de manejo especial. Lo que existen son individuos no aptos y mal sociabilizados dentro de cualquier raza canina. Entonces, invitamos a las personas a que sean ciudadanos caninos ejemplares, a predicar con el ejemplo. Si tienen dudas, consulten únicamente a profesionales caninos en el comportamiento. Recuérdalo, no está probada de ninguna manera la existencia de razas caninas de manejo especial o razas caninas peligrosas. Ciudadano canino ejemplar Recuérdalo, no está probada de ninguna manera la existencia de razas caninas de manejo especial o razas caninas de manejo especial.